Aquí en San Juan de Miraflores y vamos a comentarle esta grave denuncia que hace esta empresaria, la señora Paulina, contra efectivos de la de PINCRI de San Juan de Miraflores, específicamente de Pamplona Alta. Y es que esta es su casa donde funciona un minimarket, ahí con las imágenes de Omar Villalobos lo vamos a ver. ¿Y qué ha ocurrido? Tal como se ve en las cámaras de seguridad que estamos mostrando, porque este local está completamente, digamos, asegurado con este tipo de implementos. Se ve como un sujeto ingresa de una manera muy sospechosa y deja una mochila justo aquí en esta vitrina que estamos viendo. Luego, segundos después que ocurre esto, llegan efectivos policiales, intervienen a todos. Es lo que nos va a comentar la señora Paulina y sobre todo lo que encontraron en esta mochila. Muy buenas tardes, nos solidarizamos con lo que ha pasado. Coméntenos la denuncia. ¿Qué es lo que encuentra la policía en esta? Supuestamente la policía dice que encuentra en un morralito que está acá, que es puesto, colocado por ellos mismos en este lugar, donde ellos dicen que encuentran droga y balas, municiones, es lo que me dicen. Pero en el momento de la intervención, en ningún momento nos dijeron qué es lo que había, por qué nos estaban interviniendo, por qué nos estaban deteniendo, por qué nos estaban amarrocando. En ningún momento decían qué es lo que estaba pasando. Pero ellos agarraban el morral. Prueba de eso, hay videos, hay cámaras. Justo eso le iba a preguntar, porque todo esto ha sido captado por la Cámara de Seguridad de Eli, incluso la llegada de la policía. Coméntenos qué es lo que ocurre en ese momento. Llega la persona, deja la mochila, él pidió algo. En la cámara se puede pensar cuando el sujeto viene, incluso tenemos cámara en la parte de afuera, viene, mira, le sale a ese seguimiento de la cámara, ve cómo el sujeto entra con la mochila, lo deja acá y lo deja aquí, con el pretexto de pedir un agua. Pide un agua, y ya que la que se encarga de la atención estaba de espalda, pero no contaba que su esposo estaba ingresando por la parte de adentro. Incluso aquí, Eli, podemos ver que están las botellas de agua muy cerca. El sujeto estaba parado aquí donde estoy yo, rápidamente le alcanzan el agua, ¿y qué hace él? Él agarra, se sorprende, sale y le dice, oye, me olvidé muy sencillo, sale. Deja la mochila. Es donde su esposo, de mi sobrina, sale detrás de él, sale detrás de él, para este lado, sale, ¿no? Sale y baja las gradas. Para avisarle a la persona que se había olvidado. Sí, para decirle que se había olvidado, porque clientes, se olvidan celulares, se olvidan bolsas, se olvidan varias cosas. Y donde él, el esposo sale a seguirle al joven y se ve que se ve caminando, voltea hacia la derecha, ve todos los carros, ¿no? Lleno de policías. Donde él agarra, está ahí queriendo bajar, porque donde usted ve, acá está justo en la autoparada donde habíamos minutos antes llegado de la parada, de traer los productos para la venta del día. Es donde la policía viene y de frente se meten a la tienda raudamente y le comienzan a enmarrocar a él, pidiéndole el DNI que se identifique. Justo en ese momento usted no estaba aquí, ¿verdad? La señora, según nos ha comentado previamente, ella llega a la Armada porque le avisa a su familiar que estaba interviniendo la policía, imaginó que la habían robado. Cuando usted llega, ¿qué le explica la policía? Yo le pido explicaciones, yo soy, me identifico, le digo, soy dueña de la casa, ¿qué es lo que está pasando? Ella en ningún momento me quiso dar explicaciones, solamente me decía, identifícate, identifícate. Digo, estoy dentro de mi propiedad, es mi casa. Me pedían, entonces yo le dije, le dicté mi número de DNI, le di mis datos personales y le dije, soy dueña de casa, me dejo saber qué es lo que está pasando, porque ya a mi sobrina le tenía enmarrocar, a mi hija la tenían arrinconada, no respetando su estado de gestación. Entonces yo agarro y le digo, por si acaso, acá hay cámara, acá hay cámara. Saco mi celular para mostrarles, porque adentro no estaba el televisor prendido, donde se podía ver las cámaras, es donde todos se quedan sorprendidos y ahí es donde se ponen mucho más agresivos y me comienzan a enmarrocar. Y ahí es donde se ponen al carro. Exacto, luego de eso, Eli, para que sepan, digamos, la cronología de lo que ha ocurrido, los llevan detenidos. ¿Cuántas personas estuvieron detenidas de su familia? ¿Y cuántos días? Usted ha sido liberada ahora en la madrugada. Hoy, recién a la tarde de la madrugada. ¿Cuándo ocurrió eso? Ha sido el día viernes, siete y media de la mañana, me han privado de mi libertad. Se han burlado, yo soy una persona hipertensa, sufre de diabetes. Tengo todos mi tratamiento, mi diagnóstico, yo diciéndole, estoy mal. Me he desvanecido en la misma Divinco, al cual las policías agarraban, se burlaban, se reían, pensaban que estaban fingiendo. Mi hija se desesperaba, le pedía alcohol, nada. Simplemente se burlaban de nosotros y todos se veían sarcásticamente. ¿Qué situación usted ha estado deteniendo? Nunca me dijeron. Primero me llevaron por indocumentada. Luego, cuando estoy allá en la Divinco, me dicen por existencia de la autoridad. Estoy en por existencia de la autoridad y luego me dijeron, ya, te vas a ir. ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Un técnico, de apellido Aliaga, es donde me saca fuera de su oficina. Y me dice, teniéndome marrocada, en el cual la agarra, incluso me agarra así, ya pues, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y yo le digo, ¿cómo es qué? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? ¿Cómo es qué? ¿Tú sabes lo que has hecho? Le digo, en mi casa hay cámara. Y hasta ahí ni siquiera me explicaban si había un canguro, porque en ese momento yo desconocía. Usted no conocía nada de eso. Es más, entendemos entonces que esta policía, a usted la lleva a otro lugar, dentro del mismo lugar, para pedirle algo a cambio de su libertad. ¿Eso entendemos? Así fue. Me saca fuera de la oficina, me aparta de mi familia, me aparta y me dice, ¿cómo es? El técnico, Aliaga, yo doy fe que él ha sido, lo reconozco. Y él me dice, ¿cómo es? Yo le digo a él, yo le digo a él, ¿qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a dar yo? En todo momento, ¿no? Usted, creo que por su parte ya han podido hacer una investigación y tienen los nombres de los efectivos a los cuales se están denunciando. Incluso, me comentaba que el encapuchado que se veía también sería efectivo. Sí, por lo que hemos podido averiguar, es un ex efectivo de la policía. Es un eje efectivo. Y el que estaba, los policías que han entrado de mi propiedad es el Che, Che Ramos, Lesandro Abelardo, es el que supuestamente encuentra la droga. Y es el que supuestamente me está investigando a mí. ¿Quiénes más estaban? Y ahí estaba el señor Bernal Caldas, Aguilar Roncal, Cotrina Pereira, Meléndez Delgado Guido, el tal Cancino Gómez Humbert, y que nunca me voy a olvidar del tal Aliaga. Pablo. ¿Ustedes son efectivos policiales de dónde? De acá, de la Riviki San Juan de Miraflava. Tenemos una consulta desde los estudios con Eli. Sí. ¿Te escuchamos, Eli? Pablo, quisiera saber si esta emprendedora piensa tomar algún tipo de acción judicial respecto a la situación que ella está denunciando, que es muy delicada, ¿no? Porque le habrían sembrado droga, habría pasado cerca de 24 horas detenida, y lo que está relatando es sumamente preocupante. Exacto. Estuvieron detenidos desde el 28 de octubre. Me preguntan, ¿qué acciones legales ustedes van a tomar como familia respecto a los... Yo, señorita, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me siento asustada porque no sé a dónde recurrir. Ya que días anteriores he sido sufrido de extorsión. Es la segunda vez que me extorsiona. He presentado mi denuncia a la Divincry, dado en el 2018. Nunca hicieron nada. Por mi tranquilidad tuve que pagar. Ahora, menos de un mes, vuelvo a sufrir de extorsión. Incluso he puesto mi denuncia a la misma Divincry, donde incluso había un dron filmándome todo mi movimiento, ya que sufría la amenaza que iban a matar a mi familia, a mi nieto. Metieron a mi hijo que lo iban a matar. Yo todo este mes he estado con miedo, tensionada. Tanto así que quise dejar mi tienda, traspasar a otra persona, porque yo ya no podía más. Emocionalmente me siento mal. Ahora, con mucho más razón, no corrió ni la policía, no sé qué hacer. Yo quiero que el señor ministro tome cartas en el asunto. ¿Dónde está el comandante? El coronel, que no hace nada. ¿Cómo pueden tener malos individuos en la policía? ¿Dónde me dejo? Yo trabajo, pago mis impuestos a la SUNAT. Yo no soy cualquier persona, yo soy una empresaria. Yo trabajo, me han tratado, me han humillado. Hay imágenes suyas del momento que está en la detención, Eli, que han sido publicadas en redes sociales donde la acusan de pertenecer o de liderar una banda de microcomercialización de droga precisamente aquí en esta zona. Sí, el técnico Aliaga nos toma fotos, ya nos toma fotos y esa foto no sé a quién se lo ha dado para que suba en una página de mi pamplona. Y en nuestra página de nuestra empresa, donde han comentado comentarios, yo no sé de dónde viene tanta maldad, joven. No sé, no entiendo por qué me quieren hacer daño. Hoy en día tengo miedo. Pienso que de repente la misma policía me ha estado extorsionando. ¿Para qué no hayan hecho nada y luego me venga todo esto? Pablo. Tengo miedo, tengo miedo y no sé qué hacer. Vamos a mostrarte, le agradecemos a la señora Paulina. Está muy afectada porque hace pocas horas es que ella ha recobrado su libertad junto a su familia. Incluso, como ella comenta, Eli, su hija también fue detenida en pleno estado de gestación y según comenta, también fue maltratada por estos policías. Quería mostrarte, Eli, rápidamente cómo es la zona aquí en esta calle donde la señora tiene otros negocios. Ella es muy conocida acá, vive muchos años en esta zona y acá todos conocen a lo que se dedica. Según las imágenes a las que también hemos tenido acceso, esta persona encapuchada viene caminando desde esa ubicación. Hay cámaras de seguridad, Eli, que han captado toda la ruta que toma esta persona para llegar a este lugar. Lo sorprendente es que, como están viendo en estos momentos en la cámara de seguridad, el sujeto deja la mochila. Como bien han contado, él sale luego de pedir un agua, lo atienden rápido, dice que no tiene dinero, sale la persona familiar de la señora que atendía, muy amable, sale y le dice, señor, su mochila. Él sale caminando en esta dirección donde otras cámaras han captado su salida, digamos, donde una mototaxi con lunas polarizadas, sin placa, lo estaba esperando ahí en la esquina. Y ahí es que fuga. Lo sorprendente y lo que la vecina denuncia es que cuando este sujeto llega, llega junto con los vehículos policiales que intervienen a la familia. Entonces, esta es la denuncia grave que está haciendo la señora. Nosotros vamos a elaborar un informe más amplio para la edición central de 24 horas, ya con todas estas imágenes que les estamos narrando, Eli, porque es muy grave lo que ella comenta. Es más, como bien decía, ni bien sale su familiar a avisar, a pasar la voz a esta persona que estaba olvidándose, entre comillas, su mochila, fue rápidamente intervenido por la policía que ya se encontraba acá. Ahora, son camionetas que ellos ya habían identificado días antes, ¿verdad? Que estaban rondando la zona. Sí, un día antes he estado a dos cuadras de allá, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro y veinte de la tarde. Prueba de eso, hay video porque tengo cámara en la parte de afuera. Yo con miedo, porque como he sufrido extorsión, tuve mucho miedo, porque ya que nosotros tenemos la distribuidora donde vienen camiones a dejar nuestros productos, teníamos mucho miedo. El carro parado, altas horas, día carro particular con una polarizada. No solamente ese carro, también en la casa de mi nuera a la espalda. Usted nos comentó que la misma camioneta estuvo estacionado a unas cuadras, la casa de un familiar, y ellos lograron identificar. Sí, y preguntaron por mi hijo, preguntaron por el tío de mi nuera. Se identificaron como policía, dijeron que no, estamos investigando a un tal Jorge. Y usted lo conoce, y mi vecina, la vecina, le dice que sí, el señor sí vive acá. Y pregunta por mi hijo, y de verdad, como la señora no lo conoce a mi hijo, porque es la parte baja, y dice, no, no conozco a ningún César. Pablo. Entonces, esos dos carros, esos dos mismos carros, han sido los que se han metido acá en mi casa. Se han metido ellos mismos. Esos mismos efectivos se han metido acá en mi casa. Donde ellos están, ellos dos, y el tal Cotrina, ese que está identificado, que estaba en el carro color azul, es el que agarra, y es el que también, yo le pregunto a él, cuando yo llego acá a mi casa, en el momento de la intervención, le digo, disculpe, ¿qué es lo que están haciendo acá? ¿Qué es lo que ha pasado? Y él me dice, no sé, no sé. Él es el que estaba aquí, ¿no? Y que el primero le dice a usted que no sabía a qué se debía la intervención. Y es que es una grave denuncia lo que está ocurriendo aquí, Eli, y lo que ha pasado estos días aquí en esta zona de San Juan de Miraflones, en Pamplona. Nosotros invocamos, por supuesto, a la Policía Nacional, a los agentes de la de PICRI que se pronuncie. Vamos a tratar de buscar su versión también de los hechos sobre esto, pero es una grave denuncia lo que está haciendo esta vecina, y sobre todo porque hay prueba audiovisual, porque sus cámaras de seguridad también graban audio, según lo que nos ha comentado. Y hay todo ese material, lo cual, según la vecina, sustenta todo lo que nos ha contado en este momento, Eli. Totalmente de acuerdo, Pablo. Eso es importante, ¿no? Porque las cámaras de video seguridad, de video vigilancia, son más que evidentes. Se ve todo el proceder, todo lo que la señora ha narrado. Y no es un caso inaudito, ¿no? Hemos visto varias situaciones parecidas de empresarios prósperos, ¿no? Empresarias, en el caso de ella, que lamentablemente a veces hay algunos malos efectivos. No queremos generalizar, hay casos particulares que ocurren así, pero lo cierto es que tiene que haber una investigación policial y todas estas pruebas van a ser fundamentales para sustentar esta acusación de esta emprendedora. Esperemos, por supuesto, que la señora también esté tranquila, se merece la tranquilidad. Es una trabajadora, una señora que paga sus impuestos, que se desarrolla por el bien del país, ¿no? Como tantas personas y lo mínimo que deben tener es seguridad, resguardo, apoyo de nuestras autoridades. Así que muchas gracias a ella también por compartir su testimonio y esperemos que pronto las cosas se puedan esclarecer. Muchas gracias.